de la mañana, muchas gracias por acompañarnos. Les comentamos ahora que si el Ejecutivo no emite un decreto de urgencia para ampliar el teletrabajo, habrá un vacío legal el 1 de enero del 2023. Así lo afirmó el abogado laboralista Ricardo Herrera. Señaló que hay aspectos del proyecto de ley de teletrabajo que pueden desanimar a las empresas, como asumir los costos que genere el uso de los equipos del teletrabajador. Veamos. Se abre el debate para recibir opiniones y sugerencias sobre el proyecto de ley referido al reglamento del teletrabajo. Este propone que sea total o parcial. Si es total, el trabajador se desempeñará desde su casa, salvo algunas actividades. Si es parcial, se especificará en el contrato de trabajo. Además, el empleador deberá cubrir enfermedades ocupacionales como lordosis cervical, escoliosis u otras. Además, que goce de sillas y mesas ergonómicas para que no haya problema, que tenga un protector de pantalla en el monitor de la computadora para evitar el cansancio de la vista. El teletrabajador tendrá iguales derechos que el presencial. Asimismo, el empleador deberá respetar estrictamente el derecho a la desconexión, que son 12 horas por jornada. Las empresas deberán cubrir los gastos de equipos, mantenimiento, internet, energía eléctrica del teletrabajador. ¿Usted entiende entonces que es posible que esto desincentive o desanime al empleador? El tema clave para mí, en cuanto al éxito o fracaso del teletrabajo, va a ser si se ordena o no se ordena al empleador asumir la compensación por el uso de los equipos del trabajador en el domicilio del trabajador en el teletrabajo. Para el abogado Ricardo Herrera estamos a destiempo para implementar la norma. El plazo para que se publique el reglamento venció el 9 de diciembre y a fin de año vence el trabajo remoto. Entonces, no sé si los tiempos den como para que el reglamento se publique esta semana, de modo tal que el primero de enero podamos ya tener vigente la ley de teletrabajo. Para que la norma esté vigente, el reglamento debe ser publicado. Además, las empresas tienen un plazo de 60 días para adecuarse a la ley. Si no hace eso, lamentablemente el primero de enero vamos a tener un vacío legal porque no va a haber trabajo remoto vigente ya y no vamos a tener ley de teletrabajo. Entonces, las empresas y los trabajadores van a quedar en una suerte de vacío jurídico. Las opiniones o comentarios sobre el proyecto de ley de reglamento del teletrabajo pueden ser enviados al correo jnaupas arroba trabajo punto gov junto pe.